¿Alguna vez has visto un rayo verde que apunta hacia el cielo? Algo como esto, apuntando a alguna estrella, la luna o algún objeto. Pues este es un láser para astronomía. Y te voy a explicar todo lo que tienes que saber al respecto. Desde cómo usarlo con seguridad, qué legislaciones hay en algunos países para que no te menos den problemas. Algunos de estos pueden ser ilegales en algunos países. ¿Quieres saber cómo usarlo con seguridad y de manera efectiva? ¡Quédate! Te voy a explicar brevemente en 10 puntos lo que tienes que saber sobre los lásers y su uso para astronomía. La palabra láser quiere decir Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation. Algo así como amplificación de luz estimulada por emisiones de radiación. Y eso hace que esté súper, súper concentrada la luz y se ve una sola línea recta. Pero de hecho, esta parte de la radiación son dosis súper pequeñitas. Entonces, no corremos peligro nadie. Punto 2. ¿Cuál es el láser que te recomiendo para astronomía? Es uno como estos. Es un láser verde de 5 miliwatts. Y el color verde tiene esta longitud de onda de 532 nanómetros. Que es justamente, si tú ves apuntadores láser rojos de la misma potencia, se van a percibir como que brillan menos. Porque esta longitud de onda, 532, es la que te da más brillo por la potencia. Y de hecho, esto, aclarar que no es un juguete. Este viene con una llavecita aquí abajo. Y trae también aquí para que metas la llave y lo puedas prender y apagar. En rojo o en verde. Para ver si está encendido o apagado. Entonces, 5 miliwatts. Láseres más potentes. Te puedes meter ya en problemas en diferentes países por su posesión y el uso. Porque pueden lastimarte más fácilmente los ojos. Ahora, cosas que nunca debes hacer. Nunca, ni por error, lo apuntes a la cara a las personas, animales, vehículos, incluyendo aviones, obviamente. Muchas personas lo usan, por ejemplo, para los gatos. Porque, ¡ay, qué bonito! El gato lo sigue. Los gatos tienen ojos incluso más sensibles que los nuestros. Los estás lastimando y no te estás dando cuenta. Los cuidas mucho. Si tienes gatos y te gustan los láseres, mejor no hablar. Por ejemplo, ahí va un avión. Es una muy mala idea. De hecho, no tienen que hacer, no tienen que apuntarle jamás el láser a un avión. Eso es delito federal en cualquier país. Incluso en Estados Unidos, eso puedes terminar en la cárcel. Entonces, si tienes tu láser y va un avión, deja que pase el avión, espérate unos segundos. Y después, ya apuntas hacia donde quieras. Punto 3. Entonces, ¿es legal tenerlo y usarlo? En México y América Latina no hay una legislación muy estricta al respecto. Simplemente es para el tema de aeronáutica. No te metas con los aviones y no tienes problemas. En España, la venta está regulada. No la puedes comprar tan fácilmente como en América Latina. Son tiendas especializadas. Y su uso en público, sí, es más, es un poco más engorroso. Hay que llenar algunos formatos y demás. En Estados Unidos, si lo apuntas a una aeronave, te pueden ubicar y te agarran. Son multas de 10 mil dólares, lo que estuve revisando. Y te pueden incluso meter a la cárcel. Entonces, moraleja, no lo apuntes a aviones. Para el siguiente punto, ¿cómo lo uso para astronomía? Apúntalo unos segundos al objeto que quieras. Por ejemplo, ese que se ve allá, ese es Júpiter. Y luego lo apagas porque se le acaba la pila y se puede sobrecalentar. Acá, por ejemplo, tenemos la Luna en fase creciente. Se ve muy bonita también. Hacia acá tenemos Sirio, que es la estrella más brillante del cielo. Acá arriba tenemos esta otra que se llama Proción, en la constelación del Can Menor. Y acá arriba tenemos a el planeta Marte, que también nos visita esta noche. Algo así, de manera muy breve, sencilla, no te compliques. Así no tendrás problemas. Sobre el tema de impacto ambiental, obviamente si sales por la noche, no lo apuntes a los ojos de animales. No seas malo. Y pues puedes alterarles mucho su ciclo, ¿no? También si estás en algún lugar jugando y haciendo, señalando muchos lugares, pues también les puedes alterar su ciclo nocturno. Y tampoco queremos eso. Hay que usarlo con responsabilidad. A veces pasa también que cuando hace mucho frío, si lo dejas sobre la mesa o no lo traes en el bolsillo, se enfría mucho y la luz casi no brilla. Digo, aquí no es el caso. Pero puede pasar que creas, ah, se descompuso. No, es que los diodos, como la luz que trae adentro, el foquito, a bajas temperaturas deja de funcionar bien. Y la batería también cuando se enfría mucho, casi no pasa corriente. Entonces, moraleja, guárdalo en tu bolsillo todo el tiempo para que esté como a la temperatura de tu cuerpo. Porque al hacer observación de la astronomía, muchas veces hace mucho frío. Entonces, tenlo contigo todo el tiempo y así te evitas esos problemas. Cuidados especiales. Bueno, no lo uses más de 30 segundos. Y cuando lo guardes, quítale la batería. Ok, guárdalo en su estuche, en un lugar seco. Y así no tendrás problema. Te durará mucho tiempo. Otro de mis usos favoritos de láser con el telescopio es, por ejemplo, aquí. Queremos apuntar y queremos ver esa estrella, ¿no? Acá, Proción. Bueno, si lo hacemos de la manera tradicional es, me tengo que agachar y asomarme por aquí. Y pues, si es un poquito, puede ser un poquito incómodo y molesto. O la manera rápida, haciendo trampa, es, pongo este láser directo aquí en el ocular. Lo enciendo. Y fíjense. Está justamente apuntando hacia lo que voy a estar viendo directamente del ocular. Tengo incluso amigos que dicen, ¿sabes qué? Desde que tengo este láser, ya no uso para nada el buscador. Todo lo hago directamente desde aquí. Y pues, sí, funciona muy bien y te ahorra tiempo. Es un poquito como hacer trampa, pero funciona. Ah, por cierto, y lo olvidaba. Otra manera es sustituir este buscador por un láser como esto. Lo dejas aquí ya fijo y nada más de aquí le picas y tú ya ves exactamente a lo que quieres apuntar. Algunas personas incluso les consiguen una como montura especial para montar este o lo pegan de aquí de alguna manera para tener ya el láser de manera permanente observando en la misma dirección que el telescopio. Y tú, ¿qué opinas? ¿Ya sabías de estos láser para astronomía? ¿Los has usado? ¿Te interesaría conseguir uno? ¿Qué más usos le encuentras? ¿De qué más tips os puedes dar? Por favor, déjalo en los comentarios. Espero que te guste nuestro contenido. Si es así, por favor, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a crecer. Y pues, por hoy eso será todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en Astronomía, como en lo demás, ve más allá. Esta que está aquí, ya la conocen muy bien, es la constelación de Orión el Cazador. Algunos aspectos interesantes es que esta parte es de los asterismos, se llaman grupos de estrellas más famosos. La conocen también como los tres reyes magos, como las tres marías, pero es el cinturón de Orión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!